Muy buenas tardes, queridos colegas, queridos participantes de la región Callao. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra reunión número 7, la sesión 7 del curso virtual Especialización en Competencias Digitales. Con ustedes, como siempre, feliz de acompañarlos, el profesor Luis Enrique Campo Silvestre, de parte del Centro Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues, esperando que se encuentren bien de salud. Daremos inicio, pues, y que nuestro Señor Jesucristo los esté cuidando siempre. Y siempre para adelante, colegas, ante cualquier adversidad, siempre debemos continuar. Bien, comenzamos entonces solicitando a todos ustedes, los que todavía no lo han hecho, escribir en el chat de esta reunión apellidos y nombres para poder registrar la asistencia. ¿Correcto? Ahí les estoy dejando un mensaje. Bien, como les había comentado en previas, ¿no? Tras bambalinas, les había indicado básicamente que hoy vamos a, de alguna manera, tratar de alinearnos. Siempre vamos a seguir tratando de ponernos al día. Siempre tenemos un desfase, pero no podemos continuar, ¿no? Podemos continuar y podemos llegar. Vamos a entrar al mundo del video, ¿ok? Es un elemento, es una herramienta muy utilizada por nuestros estudiantes. Cuando ellos quieren aprender algo, ¿a dónde van? ¿Llaman al maestro? No, se van a YouTube. O van a lo que antes nosotros hacíamos a una biblioteca, ¿no? Buscamos un libro, etcétera, ¿no? Pero actualmente existe un recurso muy utilizado conocido como YouTube, ¿ok? Así es que nosotros como maestros debemos saber, tener y habilitar y publicar. Y no solo eso, aprender a transmitir en vivo a través de YouTube. Una sesión de aprendizaje, una clase, ¿no? No es un dispositivo, no es un elemento desconocido, pero sí es muy utilizado por los jóvenes actualmente y es un medio en el cual podemos nosotros aprovechar para poder brindar un conocimiento y un aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿hoy qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo para el día de hoy, miércoles 1 de diciembre? Primero, instalar un programa para poder grabar, ¿no? Un video, un video explicativo, grabar una clase. Y en este caso ya no sería como en Zoom, que nos limita a 40 minutos. Si no, podemos hacer un video completo de una sesión de aprendizaje, haciéndole cortes, mostrando la pantalla, apareciendo nosotros, ¿no? Y luego también una herramienta que es la transmisión en vivo, ¿no? Y la transmisión en vivo se hace a través de un canal de YouTube. Entonces, ahora sí llegó el momento de tener un canal de YouTube. Y no solamente tenerlo, también configurarlo, ponerle un aspecto interesante y tenerlo disponible. Me adelanto, colegas, de que el proyecto final, ¿no? De este curso tan bonito, es una transmisión en vivo por YouTube. Eso es lo que les van a pedir como proyecto final. Así es que podemos iniciar, pues, nuestra aventura con este elemento educativo. ¿Listo? Listo, comenzamos. Muy bien, entonces... Profesor, disculpe, y lo que hemos presentado el viernes, lo que hemos presentado anteriormente, eso no sirve. Se refiere a la tarea semanal. Sí. Sí, ya. Nuevamente lo indico, es una transmisión en vivo, Miss. Usted va a salir en vivo y en directo. No es una clase grabada. Usted va a transmitir en vivo. Y no va a transmitir cualquier cosa. Va a transmitir todo lo que hemos aprendido durante el curso. Ese es el proyecto final. Va a ser un formulario, va a presentar todos los recursos que justamente nos piden. Sí, vamos a prepararnos justamente para ello. Ese es el proyecto final. ¿No? Muy interesante ese proyecto final. ¿Ok? Obviamente vamos a acompañarlos para que puedan cumplir con el objetivo. ¿Sí? Gracias. Entonces, aprendamos... Claro. Necesitamos una herramienta para editar el video. ¿No? No solamente es grabarnos. También editar, cortar por ahí, hacer algo, ¿no? Y un software libre como OBS Studio es el que se ha propuesto en esta capacitación. Y luego también poder hacer la transmisión. A través de OBS Studio, colegas, se puede transmitir a través de YouTube fácilmente. ¿Ok? Por eso es que se eligió este software. Entonces, si tanto hablamos de OBS Studio, ¿qué les parece si lo instalamos? ¿Sí? Vamos a instalar ese software. Si ustedes recuerdan, el día de ayer instalamos un programa para trabajar todo lo que es audio, para hacer cortes. Hicimos una pequeña introducción. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para el video. ¿Ok? Van a ser capaces, de alguna manera, editar un video, hacerle cortes, agregarle algunas cosas adicionales. ¿Sí? Entonces, igual que ayer, vamos a ingresar a esta página, en este caso, que se llama obsproject.com, barra inclinada, es, download. ¿Sí? Se los estoy dejando, en este momento, en el chat de WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp y también a través del chat de esta reunión. Yo les comento que yo ya tengo instalado el programa. Justo estuve experimentando algunas cositas en este programa. Es nuevo para mí también, no lo conocía. Yo uso otras aplicaciones, pero el OBS Studio me parece que es una herramienta muy interesante. ¿Ok? Yo ya lo tengo instalado, si ustedes lo pueden ver. Si no voy a cambiar mi fondo, ahí está, ¿no? El OBS Studio en mi computadora ya está instalado. Entonces, lo mismo que ayer, por favor, vamos a, dejamos de compartir, listo. Y lo que quiero es que alguno de ustedes, voluntario o voluntaria, Miss Nelly, excelente, Miss, vamos, apóyennos, ¿sí? Yo con Miss Nelly vamos, Miss Nelly vamos haciendo el procedimiento, colegas, y el resto también hace lo propio, ¿sí? Y así todos debemos tener instalado el programa el día de hoy. Bien, Miss, a ver, prestamos mucha atención. Miss Nelly acaba de dirigirse a la dirección que les he dejado en el chat. Entonces, lo que tenemos que hacer es presionar ese botoncito azul que dice descargar instalador, ¿sí? Hágale clic, por favor. Y mientras va descargando, permítame comentarles, colegas, que este software es gratis, es gratuito, es un software libre, ¿sí? Es un software libre que no pesa mucho y tiene un montón de propiedades muy interesantes, ¿ok? Si les gusta el video, si les gusta crear videos, va a ser una herramienta muy eficaz, ¿sí? Y muy interesante. Muy bien, bien, mientras tanto, miren, por ejemplo, ahí está descargándose, ¿ok? Esa es la idea. Y mientras tanto, por favor, vayan colocando apellidos y nombres en el chat de la llamada. ¿Dónde se presiona para descargar, profesor, por favor? Ah, ya, Miss, está, se lo voy a dejar nuevamente, denme un segundo. Listo. Se lo voy a dejar nuevamente en el chat, Miss, este, María, ¿no? Lo dejo ahí. Sí, está en el chat, ya lo abrí también, por eso quería saber. Pero no me salen esos cuadritos. Va, cuando usted abre esa página, va a encontrar un botoncito que dice descargar. Descargar OBS, creo que era. ¿Ya? Ya. La única diferencia del programa de ayer, como el programa de ayer era más liviano, o sea, menos pesado, descargaba más rápido. Este OBS Studio pesa un poco más, por lo tanto, va a demorarse un poquito más. Por ejemplo, ahí ha pasado, creo, más o menos un minuto y el computador de Miss Nelly está todavía descargándose. No sé si les he explicado que cuando ustedes contratan un servicio de internet, siempre hay una velocidad de subida y una velocidad de bajada, ¿ok? Lo que constantemente utilizamos es la velocidad de bajada, ¿no? De descarga. Sí, Más Lene, disculpen. Sí, no, algo así, profesor. ¿Qué le hago? Perdón, perdón. A ver, he puesto descargar, lo abro, y dice, ¿desea decir que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el equipo? Sí. Sí, vale. Ya, a ver, Miss Nelly, también, me pongo en paralelo. A ver. Miss Nelly, por favor, creo que... Ya, porque de ahí... Igual que ayer. Siguiente, siguiente, siguiente. Ah, ok, siguiente, sí. ¿Miss Nelly, hola? Bien, Nelly, no veo su pantalla. Bueno, veo la pantalla, pero el... Uy, ¿qué pasó? Miss Nelly, no se vaya. Miss Nelly, ¿viste? Uy. Ya, parece que no... Miss Nelly, no se se me escucha mucho, hola. La hemos perdido. Miss. Dice, sí, welcome to studio... Next. Sigo, ¿no, profesor? Sí, next. Ah, bueno, sí. A veces aparece en inglés. Next. Sí. Siguiente es next. Ajá, se descargó algo y sale inglés, español. Español. Eh, señor, ya, ok. Descrito fondos de BIM en descargar ahora. Ah, ahí sí, no, ahí no. Tendría que compartir, mí, no, no, ahí no, no tengo idea. A ver. A ver. Pongo next, ¿no? Next. Sí, next. Sí. Sí, 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 sí. Y aparece esto, profesor. Ah, ya sí, sí. Hay algunos preguntadores que necesitan instalar algo adicional. Abajo dice... ¿Qué? 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 Abajo está, mis. Se ha descargado, ahorita. Abajo está donde la parte inferior. Izquierda. ¿Y Marlene? Sí, profesor, ¿qué hago? Abajo. Hágale click a lo que... Ahí, ahí. Sí. Eso es un programa de gestión. Dígale sí. Acepta el contrato Cancelar dice, no dice más No, acepta el contrato Siguiente Siguiente Pregunta a Martínez No, es mi PC de mesa No le puso el antivirus a la laptop Todavía por usar el viernes Compré Profesor, vos sale un número Ah sí No creo que sea mi micro Ya, mi Marlene Dejamos de compartir para ir apoyando A otra persona más, por favor Ok, profesor mío no avanza la barra Se está en casa Ya, paciencia, presencia Profesor, buenas tardes El mío sale para qué quiere dar el uso Mis Angélica, nuevamente Sí, información sobre el uso Dice, especifique para qué quiere usar el programa ¿Qué le pongo optimizar? ¿Qué opción es? Ah ya, cuando ya se instaló Ajá Ah ya Ahí tendría que explicarle Si puede compartirte una vez Para explicarles en qué consiste Mis Angélica Ok, profesor Ya Cuando ustedes instalan el programa Aparece una ventanita Diciéndole ¿Para qué quieres utilizar el programa OBS Studio? A ver, ahí le va a compartir Mis Angélica para que Vayamos viendo Perfecto A ver Listo, a ver Muéstrenos mis Abajo está el ícono de OBS Studio Ajá Ya miren Ahí por ejemplo dice Bueno, las tres opciones La primera es para grabar Para transmitir Para grabar Para hacer todo ¿No? La segunda opción Es para optimizar grabación O sea, solamente para grabar pantalla Etcétera Pero no va a ser transmisión en vivo ¿No? A nosotros nos conviene la primera opción Le damos siguiente Acá Sí La primera opción Siguiente Luego le va a pedir El ajuste de video ¿No? En ese caso Está utilizando la resolución Bueno, ahí no hay mucho que hacer Siguiente me parece Siguiente Y ¿Qué más dice? Ah, ahí le pide un servicio de string Bueno, ahí no hay O sea ¿Qué cosa es string? Es cuando usted se conecta al mundo directamente Y hace transmisión en vivo Eso se puede configurar posteriormente Ahí creo que damos cancelar Mis OX Y ya está Mire OBS Studio está instalado en su computador ¿Ok? Ojo Solo que Solo quiero instalar Y dejarlo instaladito Nada más Y luego Mañana vamos a empezar ya A editar videos ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahí ya lo puede cerrar Mis Mis Angélica Ya cumplió con el objetivo Cerramos el programa Y ya está Profesor Pero se escucha de ahí Hay una voz ahí En ese programita Profesor Voy el link Y ahorita pongo para descargar Ah, el link Voy a mandar el link No, ya lo voy a mandar el link ¿Qué pongo? A ver ¿Quién habló? ¿Mi Marlena o mi Tania? Profesor Estoy Así queda esto ¿Cómo? Ah, ya Dice Este programa Podría no haberse instalado Correctamente A ver X Siguiente Siguiente Ah, ya lo tengo que No, profesor Sí Ya Me avisa mi Marlena ¿Sí? Dejamos de compartir A ver ¿Alguien más necesita ayuda? Por favor Hay que instalar Después de que entro al link ¿Qué palabra le pongo? Comparto su pantalla Mi Tania Para ayudarle Comparta, por favor Y luego Miss Rosana ¿Sí? Sí, profesor Aquí El trabajo es compartiendo Porque yo no puedo Visualizar en la mente Ah, ya Ahí Miss Dele Descargar instalador Hágale click donde dice Descargar instalador El instalador se va a descargar Eso tarda uno o dos minutos A lo mucho, ¿no? Dependiendo de la velocidad de internet Que ustedes tengan Sí, Miss Tania Y ahí usted me espera Muy bien Gracias, profesor Cuando se descargue me avisa Vamos con Miss ¿Quién era? ¿Quién seguía? Miss Rosana, creo Yo, profesor Sí Sí, Miss Rosana Adelante Se descongeló mi máquina Ah, Miss Nelly Ah, Miss Nelly La estábamos Yo dije ya la perdimos A Miss Nelly Se congeló por un momento Ahí está A ver, Miss Nelly Dejé de compartir un ratito Estamos con Miss Rosana Y luego volvemos con usted ¿Qué le parece? Gracias Listo, estamos con Miss Rosana A ver Miss Rosana Ya En la parte inferior dice OBS Studio Ya se descargó Miss Abajo está Ahí se descargó Hágale una vez Una nomás Una vez Ya Esperemos ahí con calma Igual como ayer Le va a pedir Si decide hacerle cambios al sistema Le dice que sí Le dice que sí Ya dice Acá dice mostrar más detalles Sí o no Sí, sí Sí, sí Sí Claro, claro Ya Listo Después dice Luego es Next Next, ya Next Next Y otra vez Next Next, claro Vamos Vamos viendo, colegas Para no repetir Instalar 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 Ya Y mientras va instalando Miss Rosana Le vuelvo a preguntar ¿Esa es la laptop que le entregaron? Nueva Sí, profesor Sí Excelente Excelente La idea es instalar los programas En esa nueva laptop Porque es una laptop muy rápida Mira Ha instalado rapidito ¿Ves? Sí, profesor Pero nos van a quitar la laptop Bueno Y es justo Con mi directora Porque digo Estamos aprendiendo Y después Como vosotros trabajas Y nos quedan No, nos quitan la laptop Bueno Pero igual Se quedan con lo aprendido Digo, ¿no? Ah, eso sí Pero yo lo tengo laptop A mí es una herramienta Pero visual Bueno Déjale finish Sí Finish Mi Rosana Mire, ahí El logo de estudio Ya se instaló Hay de cancelar nada más Al cancelar Ya Sí Ya está Ya está Ahí Espérenos Listo Cierre su S-Studio Ya tiene el programa instalado Listo Ya, profesor Gracias Correcto Muy bien Mi Marlene Sí, es su turno A él Ya, profesor No creo que por el programa No lo quiere A ver Ahí es Esto sale El programa instalado No puede Pero si voy a intentar Más tarde En algún día A ver Regrese No, la otra ventanita Aceptar ahí Aceptar Finalizar Ya Este programa No Dígale que se ha instalado Correctamente No Está abajo Es Ya Le cuento Miss Sin ofender Que siento Que el computador Es un poco Antiguito Eh, sí Sí Por el sistema operativo Porque el Windows Que usted tiene Es un Windows Antiguo Sí Mi PC no coge El moderno Se bloquea Mmm ¿Cuándo tendrán Marlene Es un nuevo Lápido? Eh Ya la tengo ¿Tiene antivirus? ¿Opesor? Sí Bueno Es lo que he visto O sea Las que nos han entrado Ya tienen antivirus Sí Miss Utilícelo Miss Vamos con Miss Maritza Vite No se vayas Dejamos Gracias Miss Listo Muy bien Miss Maritza Adelante Miss Maritza Vite Adelante Es un momento El escenario Es suyo Maritza Miss Maritza Hola Llamo dos veces Miss Maritza La una Miss Maritza A las dos Miss Maritza A las tres Bien Miss Sirena Adelante Sirena Virgües Ya profesor Gracias Vamos Para ayudarle Muy bien Ojo Este es el único momento Que se va a apoyar Para la instalación Así es que vamos Hay que instalar juntos Si Nos estamos tomando el tiempo Ya está Miss Está Listo Ahí dele cancelar Nada más Cancelar Cancelar Y listo Y cierra el programa Ya se instaló Muy bien Vamos con Miss Maruja Miss Maruja Amelda Sí profesor Ahorita Estoy presentando Ya en un momento Nos está tomando un tiempo Pero eso es importante Que tengan el programa Y después saber utilizarlo ¿Correcto? Miss Maritza Hola Sí profesor Parece que Que le he descargado Dos veces Ya está bien Ahí está bien Ya está Cierra el programa Ya está instalado Cancelar ¿Qué pongo? Cancelar Ese es el que está cargando Porque el otro está en esto Miren Cancelar Cancelar primero Miren El otro está así Sí Ahí te lo digo Cancelar primero Ah ya Primero cancelar Sí Cancele Cierra el programa Cerramos La X Ahí acá arriba Ya abajo dice Finish Finish Sí Parece que se instaló dos veces Bueno Y ya está Sí Ahora Revisa su escritorio Y debe estar Cierra el programa Ahí parece que está Ciérrelo Es el que está Ahí ahí Sí Cierra 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 Bien Ajá Listo Minimice Minimice todo Y mire si en el escritorio Está el ícono De OBS Studio Si está Entonces lo va a poder utilizar Sin problema Ah La rayita chiquita arriba La rayita De minimizar Ajá Ahí Minimice Minimice todos sus trabajitos Todo Sin problemas Minimice Cierra ahí Ese es el Teams El ícono Es una bolita negra Sí Es una bolita negra Que parece unas espaditas Ajá Allá Arriba Ya Entonces ya está Muy bien Muy bien Muy bien Alguien más Dejamos de compartir Miss Maruja Ya Y vamos con Miss Maritza Profesora Yo estoy muy mal Con el internet Y cada rato Usted está Que se me va Ya no puedo No veo Y después Yo me voy Aquí estoy Con usted Pero yo pongo ya Este No sé dónde está Ya no está El mensaje De llamada El OBS Ya le vuelvo a compartir No se preocupe Deme un segundito Para que pueda instalar Yo creo que son Los únicos programas Que les van a pedir Instalar Creo que ya después Ya no se va a pedir Instalar nada Y vamos a poder avanzar Un poco más rápido ¿Sí? Así que paciencia Ya Miss Maritza Ya le envié el link Ya profesor Ajá Ya Pero ya se me fue usted Ya no lo veo La pantalla Claro Es porque la ventana Seguramente apareció delante Sí Ahora que hago Hay un botón azul Que dice Descargar Hágale clic Ya Está descargando Ah pero ya es descargado Abajo Ah ya entonces Si ya lo descargó Miss Hágale clic A la descarga A la descarga Esa bolita negra Porque abajo dice Abrir archivo Sí Abrir archivo Ajá Entonces este ya lo descargo Lo pongo a la cruz Cancelar Sí Ya Ahora que hago Ya con el OBS Que ya está descargado Un clic sobre él Una sola vez Miss Y espere que suceda algo Nada profesor Ah ya 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 lo veo Listo Miss Se está cerrando mi laptop ¿Quieres permitir que esta aplicación Realice cambios en tu dispositivo? Sí Miss Sí Dígale que sí Ya Ahora sale Next ¿Quieres permitir que esta aplicación Sí de nuevo? Ya Next Ahora sale Administrar Pero hay un botón abajo que dice Next Sí Hágale clic en Next Ya De nuevo Next Sí Instalar Instalar Y se va a instalar La instalación es más fácil que el de ayer ¿No? Es más sencillo ¿Vis Marita? Ya Está instalando profesor Excelente Una vez Que termine de instalar Y eso es todo Se va a abrir el programa Usted le da cancelar Y cierra el programa Y ya tiene el programa instalado Ok profesor Ahora Profesor Ayer tenía tan mal internet Que no pude instalar lo de ayer Ahí está Toacity ¿Me puede mandar profesor de nuevo? A lo mejor puedo instalarlo hoy día Claro que sí Mis ¿Usted tiene la nueva laptop? No No profesor Todavía no No Ahora como lo veo Se me perdió Ah no Acá estoy Escuche mi voz No Escuche mi voz Voy a salir y entrar de nuevo Profesor Por favor Por favor Me manda la dirección de ayer Por favor Se lo manda en el whatsapp ¿Qué le parece? Para no generar una confusión Gracias profesor Ya lo mandé por whatsapp Listo Muy bien Profesor Falto yo Ah mis María Adelante El escenario es suyo Profesor Buenas tardes Mientras Mis María va partiendo Una consulta Tengo un problema Yo acá con este Con la laptop Mi laptop es Es antigua Y no me permite Descargar ningún aplicativo ¿Cómo puedo hacer A ver con las tareas? Y no sé Cuando me van a entregar Todavía la laptop Lo que puedo darle Mis es plazo Hasta que usted tenga Su nueva laptop La laptop que le van a entregar Porque eso ya es un tema Administrativo Y no creo que Por no haberle entregado El material a tiempo Yo tenga que ponerle Mala nota O sea No me parece justo Entonces No se preocupe Ya Si eso es así La tarea Uno Dos Tres Y ya le entregué Ya lo presenté Lo que me falta es la cuatro ¿No? Que tampoco he podido instalarla Claro Es porque En este caso Necesita instalación La cuatro y la cinco Sí Va a necesitar una instalación Muchas gracias Listo Ok No se preocupen Bien Miss María A ver Hágale click Uy ¿Qué pasó? Ya Ahí donde está sumado Miss en el centro Arriba Dice Try again Try again Casi arriba Más arribita Miss María A la izquierda Izquierda Más abajo Casi en el centro Pero abajo Ahí A la derecha 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 A la derecha Arriba Arriba Ahí un poquito Ahí Soy feliz Hágale click ahí Listo ¿Ven? Ya se está descargando Miss Eso es rápido Mira 6 segundos 4 segundos Wow Su internet es muy rápido Miss María Excelente Felicitation Listo Ahora sí Hágale click ahí Ajá Hágale click ahí Miss Con confianza Una sola vez Espere un ratito Espere No pierda la paciencia Cuando salga un mensaje Que le dice Desea hacerle cambios Al computador Le dice que sí Ah Ya salió Next Ahí Miss Next Siguiente Next Next otra vez Y luego Instalar Instalar Y eso es todo Mira es sencillo Ya se instaló Listo Ya se instaló Y de ahí cierro Nada más Claro Una vez que se instala El programa Lo cierro Ahí Finish Mira que facilito fue Esa máquina que usted tiene Es una máquina nueva Miss Es la laptop La que le han entregado Sí Está súper rápido Esa laptop Eso es bueno Es un material muy bueno Ya Cierrelo nada más Miss Ya Luego vamos a aprender A utilizarlo Perfecto Acá también cierro ¿No? Sí Si desea Puedes cerrarlo ahí Nada más La reunión no lo cierre Dejarte compartir Dejarte presentar Y listo Muy bien Miss Cristina Adelante Cristina Vizcarra Miss Miss Cristina Su manito Su manito Está levantada Miss No me escucha Miss Ya Bueno Bien colegas Ahora sí Vamos entonces a ver De qué manera Ya hemos instalado el programa La verdad que estoy muy feliz Porque lo hemos hecho bastante Sí Miss Cristina Adelante Yo me voy ahí tranquilo Cuando el programa esté listo Y solamente para utilizarlo ¿Ya? ¿Se está compartiendo ahí? Sí Sí se ve Ya Entonces se puede entrar Recién puede entrar Sí Hágale clic Baje un poquito Baje Baje Hay un botoncito Que hay Descargar Instalador Ahí Ahí Perfecto Listo Esperamos un ratito Ya se está descargando ¿Vio? Sí La descarga va a durar Unos Casi un minuto Nada más ¿Sí? Y mientras va Descargando Cuando descarga Pongo Trae Trae Este No 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 Cuando descarga Le hace clic En ese botoncito Donde aparece abajo Ahí le hace un clic Ya Mientras usted va haciendo eso Podemos ir aprovechando el tiempo A ver Colegas ¿De qué manera Utilizamos YouTube? A ver Activa Tu micro Directamente Sin levantar la mano A ver ¿Cómo utilizas YouTube Para tu sesión de aprendizaje? En mi caso Profesor Yo utilizo YouTube Buscando videos De acuerdo al tema Que voy a trabajar ¿No? Videos que me puedan servir O que tengan que ver Con el tema Y luego A la hora que hago la clase Lo comparto con ellos Con los alumnos Para que me sirva Una Como una base Para hacer la clase Perfecto Entonces entendemos Que un video Genera un link Y a través de ese link Podemos hacer o compartir ¿Cierto? Muy bien Mis Lourdes Adelante ¿Qué opina? Profesor Yo utilizo el YouTube Para buscar información Digamos que No sé Por ejemplo Hacer un formulario Entonces me guío Por ese video De YouTube Para aprender ¿No? Esas cosas Muy bien Entendemos Colegas Lo que es un canal De YouTube Todos sabemos La definición O para qué sirve Un canal de YouTube Si no yo les menciono El silencio Me dice Ya Un canal de YouTube Colegas Es un Un espacio Donde yo puedo ir Depositando Todos los videos Educativos O los videos Que yo quiero crear ¿No? Dejándolos En un solo lugar ¿Ok? El canal de YouTube Es digamos Un lugar Donde tú vas a ir Depositando Todos tus videos Y una vez que has Depositado los videos Puedes compartirlos Lo que se puede hacer Es La idea es Utilizar el YouTube De manera educativa ¿No? Miss Cristina Ya se instaló Dígale sí Sí, dígale sí Por favor Siguiente Next Otra vez Ajá Next también Y luego instalar Y ya está Y con eso estamos bien Ya colegas Entonces La La utilización Del canal de YouTube En nuestro curso Es para que ustedes Tengan un canal propio Y puedan De alguna manera Empezar a colgar Sus clases ¿No? Ahorita yo les voy a mostrar Mi canal Ustedes conmigo Van a crear su canal Y lo vamos a personalizar Vamos a ver Vamos a ver Cómo se configura Cómo se establecen Los nombres Y cómo se colga un video ¿No? Algunos ya lo han hecho Pero otros todavía No lo han hecho Así que eso ya Se va a alinear Miss Cristina Creo que eso es todo Una vez que termine El programa se habilita Es un programa negro Una ventana negra Y usted lo sirve Ahí finish Ahí está Finish Ya está Listo Miss Listo Gracias Muy bien Bien Ahora sí Creo que todos Estamos alineados Todos ya tenemos El programa instalado ¿No? Sí Digan sí O levante la manito No sé algo Debo puras bolitas Nada más Sí, sí Sí, sí Levanta la manita Ya está instalado Profesor Excelente Profesor Por favor Lo pueden nuevamente Acabo de prender Mi laptop Y ahora sí Ah ya El link de la instalación Sí, sí Por favor Ya usted lo instalas Solita Bueno Usted puede La instalación Si me desespero Lo llamo Listo Ok Gracias Voy a instalar Bien colegas Ahora sí Miren Yo primero voy a hacer La demostración Quiero compartir con ustedes El canal que yo tengo ¿Sí? El canal que yo tengo Está ubicado obviamente En YouTube Aquí está Primero quiero mostrarles Cómo es Cómo se ve Un canal de YouTube ¿Sí? Importante El canal de YouTube Colegas Siempre va a tener Un nombre Aquí ustedes Encuentran el nombre De mi canal En mi caso Yo le he puesto El imperuso ¿No? Ahora Disculpen Voy a deshabilitar Los audios Porque se escucha Un perrito por ahí De fondo Ya está Entonces Importante Es saber Qué nombre Le vas a poner A tu canal No necesariamente En el canal de YouTube Tú le vas a poner Tu nombre Luis Campos Silvestre Juan Pérez No Puede ser El canal De las matemáticas No sé Puede ser algo Una especie De nombre Importante Onde tú vas a ir Colocando Los videos Importante también El tema De los suscriptores ¿Qué cosa es un suscriptor? Un suscriptor Es un seguidor Es una persona Que te conoce Ha visto algún video Y se suscribe Al canal Cada vez que tú Cuelgues un nuevo video En tu canal de YouTube Los suscriptores Recibirán un mensaje Diciendo El profesor Luis Campos Ha colgado un nuevo video Para mantenerte informado El suscriptor Es un seguidor ¿Correcto? Cuando uno crea Un canal en YouTube Generalmente No tiene suscriptores El suscriptor Es cero No hay nada ¿Correcto? Entonces cuantas más personas Te sigan Vas a ir aumentando La cantidad de suscriptores ¿Te conviene tener Mayor suscriptor? Sí Porque hasta el momento Si tú ves aquí Mi honesto Mi humilde canal Tiene solamente 743 suscriptores ¿Ok? Usted tiene más de 20 años Enseñando esto Profesor Y solo tiene 743 Sí, bueno Algunas personas Se suscriben a mi canal ¿Correcto? Entonces esa es la idea De suscriptor Profesor Entonces los estudiantes Pueden ser Sí Los estudiantes Pueden ser tus seguidores O tus suscriptores ¿Correcto? Ahora En la parte de arriba Si tú ves Ahí aparece una persona Que tiene un celular Y tiene una marca aquí Eso de arriba Se llama banner El banner de tu canal Si tu canal Por ejemplo Es un canal de ciencias ¿No? Quieres aprender Quieres a través de tu canal Difundir el tema de la ciencia O las matemáticas Religión Que se yo Entonces Tú puedes hacer Básicamente Este Banner En la parte de arriba Lo puedes colocar Ese banner Ese banner se construye Básicamente O se puede hacer Con cualquier Programa de diseño gráfico O lo que tú desees ¿No? Ese es un canal ¿No? Ese es un banner del canal Bien ¿Qué más? En la parte inferior Aquí Tú vas a encontrar Justamente Los videos De nuestras clases Mira Acá estás tú Acá vas a aparecer tú En alguno de estos videos Vas a aparecer Si has compartido pantalla O te has comunicado conmigo Que se yo Entonces miren Este canal Por ejemplo Que yo tengo Yo tengo aquí Una opción Que dice videos Solamente estoy haciendo La demostración Y luego cada uno Va a hacer su canal Mire cuántos videos Estoy He colocado Hasta el momento Mira Una gran cantidad Varios años Dictando cursos De diferentes Especialidades Mira Y algunas Algunas veces Por ejemplo Acá Estos son de mis estudiantes Dos estudiantes Mira Si Que han participado En un concurso Con autorización De mamá o papá Para poder Difundir esto Por redes sociales Si no hago esto Si no hay una autorización Firmada La niña que aparece aquí Mi estudiante Ella se llama Valentina ¿No? Lo puedo decir Porque hay autorización Ok Este No podría aparecer Y eso es un tema Muy legal Que también hay que ver ¿No? No podemos hacer Que los niños Aparezcan así Por así Sin tener un documento Que te respalde Porque puedes tener Una denuncia Básicamente ¿No? Eso hay que saberlo Como maestros Muy bien Y así ustedes ven Una gran cantidad Así es que Yo te voy a No obligar Si no te voy a Invitar A que te suscribas A mi canal En este momento Yo te voy a decir Cómo Bien Ahora ¿Qué cosa es la bendita Campanita? Siempre dicen En los youtubers ¿No? Si alguna vez Has visto un video Entra en mi canal Suscríbete a mi canal Y activa la campanita La campanita Es este elemento Que aparece arriba ¿No? Que se llaman Notificaciones Por ejemplo Yo constantemente Me suscribo A varios canales Acá hay varios Por ejemplo De iPluton Es una academia virtual Cada vez que iPluton Lanza un nuevo video Por ejemplo Hace cuatro minutos Esta academia Lanzó un video Entonces la campanita Me avisa De que hay algo nuevo Con esa suscripción ¿Ok? Entonces Bueno Y así Básicamente Es la opción De un canal No tengamos miedo Colegas Tener un canal De YouTube No es malo La información Que ustedes publican Si es que no Están tus estudiantes Es una forma Muy interesante De podernos Difundir los conocimientos Es decir Tu clase Teórica Etcétera ¿No? Entonces El objetivo De este curso Es lo que yo considero Es que Darte ese canal Para empezar A colgar videos Poco a poco Porque uno No crea un canal Si no vas a colgar nada Y la idea también Que cuando tú Cuelgas un video En tu canal No necesariamente Tiene que ser Para ti solo O privado ¿No? La idea De tener un canal Es que sea público ¿Cierto? Entonces El objetivo Y eso está En varios libros En España Yo siempre tengo Lecturas españolas Utilizan el canal De YouTube Para medios O fines educativos ¿Ok? Bien Algunos comentarios Por favor Para pasar ya A la parte práctica ¿Sí? Mis Rosana Mis Nelly Primero mis Rosana No profesor Yo levanté Hace ratito La manito Cuando usted dijo Para decir Habíamos algo De sí o no Creo Por eso yo levanté La manito Ah ya Ok Mis Nelly Mis Nelly Algún comentario Gracias Porque este es un aliado Para el sistema educativo Es un aliado Es un instrumento Que nos va a ayudar A fortalecer Nuestras prácticas Profesionales Y la verdad Que a veces Al inicio Yo soy una de las personas Que en realidad Me estresé Me estresé bastante Porque De no saber nada A la hora Ahora como estamos Desde que estamos aquí Frente a usted Hemos avanzado bastante Creo que todos Los colaboradores Todos los profesionales Que se encuentran En este momento Han superado Esa valla Esa barrera Hemos asumido Retos Esos retos Y la verdad Que Gracias Gracias Por lo que nos está Aportando Y enseñando ¿No profesor? Excelente Muy bien Muchas gracias Mis Nelly Más bien Para mí es un Un orgullo Es muy bonito Escuchar esto Gracias Creo que Miguelce También quería decir Algo más Miguelce Vega Sí Profesor La pregunta es ¿Se puede tener Varios canales O uno solo? Sí Se puede tener Varios canales Si usted tiene Varios correos Recuerde Un correo de Gmail Es para un canal O otro correo de Gmail Para otro canal Por ejemplo Usted puede crear Un correo Que diga El correo Se puede llamar Matemática Divertida Arroba Gmail Punto com Usted lo administra Usted lo administra Usted es la creadora De ese correo Y con ese correo Crea su canal El mundo de las matemáticas Por ejemplo Pero aparte Usted tiene Su correo personal ¿No? Yelcevega Arroba Gmail Punto com Y este Con ese correo Ha creado Otro canal personal Donde cuelga Algunas cosas Diferentes cosas No sé Si se pueden tener Varios canales Perfecto Gracias Listo Mis Lourdes Adelante Profesor He escuchado Que con Este Presentando Haciendo la presentación De este canal Y con los videos Que tenemos Se puede hacer dinero Si mis Si Le comento algo Si Es bueno A ver No sé si pueden ver Les demuestro rápidamente Aprovechando también Tener un canal de YouTube Como les digo Es el nombre Las imágenes Que les pongas Una decoración interesante Para que los estudiantes Puedan entrar Pero Existen Lo que se llama Aquí No sé si ven Acá el botón Gestionar videos Como ya tengo Muchos videos Creados O colgados En gestionar videos Cuando tú cuelgas Los videos O tus contenidos No sé si se puede ver En la parte izquierda Tú tienes Por ejemplo Monetización Que es justamente Lo que usted menciona Mis ¿No? Cuando Gano dinero Y aquí No sé si se puede ver Voy a agrandar Acá YouTube Se te pone las condiciones ¿Sí? Para que usted empiece A monetizar O a ganar dinero Que algunos ganan Muchos miles de dólares Y otros ganan poco Dependiendo de dos cosas Importantes Los suscriptores Usted necesita Mil Mil Suscriptores Y Necesita Cuatro mil Horas O sea La gente Entra y tiene Cuatro mil Horas de vista De visualización De tus De tus videos Para que empieces A monetizar ¿Ok? Es más YouTube Te va avisando Mira Acá me está diciendo Rosalluis Usted tiene 744 Pero se necesitan Mil Así es que está Próximo A llegar Y no solo eso Todavía falta Que las personas Entren a su canal Y vean sus videos O sea Esa es la demanda Que tienen ¿No? Una vez que los Cumplamos Estas dos condiciones La cantidad De suscriptores Y además Las personas Que entran Y visualizan Sus Sus contenidos Recién El YouTube Te va a Enviar un correo ¿No? Te enviaremos Un correo Cuando cumplas Con los requisitos Y cuando te envían El correo Te piden Una cuenta Bancaria Generalmente Es una cuenta En dólares Porque ellos Te pagan En dólares ¿Sí? Y a la cuenta Llega tu dinero Pues automáticamente Y tú te preguntarás ¿Cómo gana dinero YouTube? Con los anuncios Que aparecen En tus videos Tú entras a un Video Si no tiene Muchas vistas Y casi nadie Lo ve No va a aparecer Ningún anuncio Es un video Directo Pero entras a un video Donde hay Un YouTuber Muy famoso Mundialmente Ni bien entras Empieza a aparecer Un anuncio Apareces a La vela Todo lo que es Navidad ¿Ok? Entonces ese señor Que colgó el video Por tener tantas Personas que lo siguen Ya los anuncios Aparecen automáticamente Y va ganando Dinero por eso Es por eso Colegas Que existen Los YouTubers ¿No? Algunos consideran Que mi hijo Por ejemplo Que está a mi costado Tiene 12 años Me dice Papá Mejor se gana más Sendo YouTuber Que siendo un profesional Y sacando cuentas Y por ahí Viendo estadísticas Si hay personas Hay personas que Ganan mucho dinero Pero para ganar dinero Colegas Debes tener Millones De seguidores Estamos hablando De un artista Luis Miguel Mana Los grupos musicales Ese tipo de personas Tienen millones De seguidores Ellos Si ganan dinero A través de YouTube No pierden nada Colgando un video De su canción De su última De su último disco En su canal de YouTube No importa que lo descarguen Que lo escuchen No le interesa Porque ya están Ganando dinero Con tanta gente Que lo sigue Y YouTube Paga A las personas Que tienen millones De personas Siguiéndolos Eso es un negocio ¿No? Bueno Nosotros como maestros Si quería responder A la pregunta De mis lourdes Si logramos Esas dos condiciones Podríamos ganar Y la pregunta ¿Cuánto, profe? Bueno Son céntimos de dólar Por cada Por cada vista Por cada clic En los anuncios O algo O sea Ganarás algo No mucho Puedes ganar mucho En un mes Cinco dólares Diez dólares Por la cantidad De seguidores Pero si tuvieras Millones de seguidores Ganarías más ¿Ya, mis? Entonces más o menos Por ahí va la cosa ¿Sí? Pero obviamente Nosotros como maestros Lo utilizamos Para otra cosa ¿No? Para la educación Básicamente Y si se puede ganar Alguito Bueno, ¿no? Se podría hacer así Muy bien Mis María ¿Levantó la manito? Con nosotros Veníamos mil profesor No se preocupen Gracias, gracias Mis María Adelante Bien Eso de los canales ¿Es obligatorio? Por ejemplo Yo no me gustan Mucho las redes sociales ¿Verdad? Que no soy simpatizante Y bueno Estamos en clase Por la tarea De repente Pero se puede hacer Pero eso de estar ahí No sé A ver, explíqueme ¿Y qué pasa si Si es que uno pone algo Pues nadie te ve? ¿Qué pasa? Solito se muere No, no No pasa nada El canal sigue bien Se muere, se elimina ¿Cómo es? A ver Si Por falta de uso Por un tiempo largo Sin hacer nada Con ese canal Puede morir Pero A ver Si usted tiene un canal Sin suscriptores Y no tiene ningún video colgado Entonces No pasó nada Nadie la conoce No es público No pasa nada ¿No? ¿Cuándo empieza a moverse Este tema? Cuando usted empieza a publicar Y empiezan a seguirle A usted Personas Suscriptores ¿Sí? Esa es la idea Y yo la verdad Mis, les digo una cosa No es malo No es malo Porque lo que usted Los contenidos Que usted puede publicar Es netamente educativo ¿Sí? Usted que enseña Mis, María ¿Cuál es su especialidad? Bueno Yo trabajo con Soy de nivel primario Primaria Entonces usted puede Grabarse en una clase Dando una clase De comunicación De sociales No sé DBCC Como se llame Matemática ¿No? Entonces Graba su clase Lo cuelga en el canal Y los chicos Van a poder acceder Más rápidamente Esa es otra ventaja De tener un canal de YouTube Que los videos Como son tan pesados Mis Usted ha visto Cuando ha grabado Su clase en Zoom Pesa Y para poder colgarlo En algún lado Ese archivo O para poder mandar el video A sus estudiantes Por WhatsApp Es una barbaridad Entonces el canal de YouTube Le ayuda Porque usted va a ir Guardando ahí Y ellos van a acceder fácilmente Entonces Para terminar la introducción Lo que pasa es que cuando uno Que cuando uno graba No sale bien Siempre hay interrupciones Inconvenientes Y eso es incúmodo No es como estar Pues este Trabajar en vivo Y en directo Con los estudiantes ¿No? Eso de grabarse Es lo que a mí no me gusta Para eso Hay dos opciones El OBS Studio Que acabamos de instalar Le ayuda a hacer los cortes Para que su video Sea mucho mejor Segundo El mismo YouTube Tiene un editor de videos En línea Con el mismo YouTube Puede empezar a cortar Y editar su video en línea Una vez que el video Está cargado Automáticamente O sea Tiene que hacer Contratos No Usted Usted entra Y empieza a cortar ¿No? Empieza a cortar en línea Así es Así que Vamos Pierde el temor Pierde el temor La idea es esa ¿No? Bien colegas Ahora sí Mucha introducción Profe Ya está Creo que ya lo entendimos Muy bien Ya después les digo Cómo se suscriben Bien Entonces En este momento Entre comillas Es obligatorio Que todos tengan Un canal de YouTube ¿Sí? Muy bien Necesito un voluntario O voluntaria Que no tenga canal Que nunca ha entrado Al canal de YouTube Los que tienen canal Ya obviamente Ya saben qué hacer Mis Perdón Mis Rosana Villegas Adelante A ver Compártame su pantalla A ver Sí profesor Porque yo estoy Casi en inicio En estas cosas Para aprender Correcto Claro Todos tenemos que aprender Es más Tenemos que transmitir En vivo Esa es la tarea final Así que yo tengo que enseñarles Cómo se transmite en vivo No es complicado Profesor Disculpe Una consulta ¿No podría ser Que nos formemos grupos De trabajo Para podernos apoyar De repente Es posible o no? Puede ser Pero la formación De grupos Lo pueden manejar De manera interna Mis O sea No oficial O sea Si usted conoce Dentro de este grupo Conoce a dos maestros Que trabajan en su colegio Que se yo Y quieren hacer su grupo Interno Y quieran ayudarse Entre ustedes Bienvenido ¿Sí? Sabemos que el conocimiento Y el aprendizaje Se aprende Se crea En conjunto ¿No? De manera colaborativa ¿No? Así que no habría ningún problema Pero de manera interna Eso sí Muy bien Mis Rosana A ver A ver Miren Todos por favor En la parte de arriba Ingrese a su correo De Gmail Vamos a partir En esta barrita de acá No, no En la ventana Que está al costado Mejor Porque si usted Entra ahí Se va a salir De la red Una ventana adicional Una ventana adicional Abro Exacto Bien Todos por favor Ingresen a su correo De Gmail Vamos Ingresen Listo profe Ya A su correo ¿No? Obviamente Para tener un canal De YouTube Claro Para tener un canal De YouTube Necesitas un correo De Gmail Sí o sí Necesitas Es obligatorio Listo Una vez que estás En tu correo De Gmail En la parte De la derecha Donde dice La R Mis Esa R De Rosana Hay unos nueve puntitos Esos nueve puntitos Al costado Sí Esos nueve puntitos Colegas Están todas las aplicaciones Que tiene Google Hágale clic En los nueve puntitos Ya Y ahí va a encontrar YouTube Listo Entra YouTube Vamos Listo ¿No? Ahora Cuando usted Entra de esa manera En la parte superior Derecha Mis Hay otra vez R Y está la campanita Activa Miren Miren la campanita Sí ¿Vio? Listo Esa campanita Lo que ustedes Están viendo ahí Hay un botón rojo Que dice nueve Haganle clic En ese botoncito rojo Miren Para que vean Las notificaciones Hagan clic Por favor Ahí Listo Por ejemplo Ahí vemos Mate Aprendiendo A luz O sea Al parecer Miss Rosana Se ha suscrito A varios canales Cuando esos canales Mandan un video Nuevo La notificación Te avisa ¿Correcto? Muy bien Ahora Vamos a crear El canal de Miss Rosana Entonces Le hacemos clic En esa R Verde ¿No? Con la R blanca El círculo verde El círculo verde Sí Ya Y va a escoger La opción Tu canal Tu canal Tu canal Y yo le digo algo Miss Rosana Usted ya tiene Un canal Ya está Ese es su canal ¿Cuándo han hecho ese canal, profe? Ese es el canal ¿No? Ese es el canal ¿Eh? Como les digo ¿Ese es el canal? ¿Eh? Ese es el canal ¿Qué falta hacer Miss A ese canal? Personalizarlo Darle vida Porque mire ¿Qué dice arriba? Sin suscriptores ¿Sí o no? Dice sin suscriptores Yo ya me acuerdo Este Creo que lo hice En un curso Que llevé Exacto De mafre Algo así Ya está Entonces ya tiene un canal Solo hay que ponerlo Como decía mi profe De diseño Más coquetón Más bonito Más pintadito Con cositas así Y empezamos a colgar los videos Por ejemplo Ahí vemos un video Que dice querido barrio No sé si lo recuerda Sí ¿Sí? Ese video fue subido Un video del barrio Así creo que es Exacto Muy bien Listo Entonces Ese es el canal de YouTube ¿Ven? Algunos ya lo tienen Que no lo sabían ¿Dónde dices? Ah sí Suscriptores Dice abajo Lo que no recuerdo Es cómo lo hice Profesor Y cómo lo hago Más coquetón Más bonito Enféñanos Primero que todos tengan No sé si todos Sí Pero primero Pregúntalo A todos los participantes ¿Todos lograron entrar a su canal? Digan que sí Por favor O no A ver Sí profesor Yo sí Sí profesor Sí profesor Todos tienen su canal ¿Quién dijo no? Mis Pía A ver un ratito Mis Rosana Deja de compartir Sí profesor Sí Adelante Mis Mirta también Vamos Mis Mirta Mis Violeta también me parece Mis Pía A ver Mis Pía Pajares Por favor Comparta su pantalla ¿Cómo era compartir? Ya me olvidé Al costado de la manito Abajo Era el cuadrito Si era el cuadrito Que tiene dos Cs adentro ¿No? No, no Ese es este ¿Una flechita? ¿Ese es el cuadrito? Una flechita La flechita Mis Ah y el cuadrito La flechita Ah ya La flechita Y luego cogemos Toda tu pantalla Perfecto Toda tu pantalla Luego aparece una ventana arriba Háganle clic Donde están Donde aparecen todos Un clic Y luego Compartir Compartir Muy bien Y de esa manera se comparte Profesor Miren Yo para la primera El primer El primero Vídeo Llamada Yo creé Si el primer trabajo Yo creé Mi canal YouTube Pero No me acuerdo Cómo lo hice Porque estaba tan desesperada Yo para entrar también No sé cómo entro Pero entro Entro a su cuerpo O sea Si usted Si recibe la primera vez Si Si es la primera vez Que entró En la parte de arriba Mis Donde dice Buscar con Google Arriba Arriba Google Ahí Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Sí Háganle clic Ahí Ya Entre ahí Y entre a su Gmail A mi Gmail ¿Este de acá? Acá Sí O más fácil Mis Ya veo que está logueada A la parte derecha Están los nueve Los nueve puntitos Que siempre habíamos visto ¿No? Ah sí Los nueve puntitos Ya Háganle clic A los nueve A los nueve puntitos Entra a YouTube Fácil ¿No? A YouTube Ah ya A YouTube Listo A ver Muy bien Excelente Muy bien Ahora Háganle clic En la campanita Al costado Está su fotito ¿No? En la campanita Al costado Está su foto Ah sí Arriba Háganle clic Ahí Y ahí dice Tu canal Ya está Tu canal ¿Dónde dice Tu canal? Ah ya Abajito Tu canal Ya Listo Y ese es su canal de YouTube Ahí está Ah este es mi canal Y tiene un suscriptor Uno Alguien Se suscribió a su canal ¿Dónde está? Debajo de su nombre Pía Pajares Dice Un suscriptor Ah sí ¿Verdad? Dice uno Alguien Alguien ha sido Alguien ha sido Listo Entonces Ya está Dejamos de compartir Y ahí espérenos ¿Sí? Ok ¿Cómo se deja compartir? Cierro esto ¿No? El botón No, no El botón No lo cierre No Mi se fue Mi se fue Se fue Se fue Ha sido un gusto Conocerla Se fue Pobre Ya bueno Mi Violeta Adelante ¿Y cómo vemos Los suscriptores? ¿Quiénes son? ¿Se puede ver quiénes son? Yo tengo tres suscriptores Buena pregunta Ahorita vamos a ver eso Mi Violeta Adelante Violeta Valverde Ya profesor Comparta Comparta Miss Para ayudar Ya Mi madre me pregunta ¿Nos va a servir el canal? Claro que sí Le sirve el canal Para poder crear Y colocar Todos los videos Que ustedes quieran Para los estudiantes Así es Mi Violeta Adelante Puede compartir su pantalla ¿Tu pantalla? Sí por favor Toda tu pantalla Toda Toda Sí Miss Horaida Ahorita vamos a hacer el banner El banner Se puede Eso sí no está dentro del curso Miss Pero es un banner Que se puede ir buscando En internet Es una imagen Ahorita les enseño Cómo buscar banners ¿Ya? Ya he hecho Ya Miss Violeta A ver Adelante Comparta toda su pantalla Ya está ¿Puedo compartir? Sí por favor Ya Avísame ¿A qué hora termina la clase? ¿A qué hora termina? ¿7 y? Profesora no sabe ¿7 y 20? ¿Cancelar? 20 minutos 20 minutos Muy bien Sí Miss Violeta ¿Cómo le fue? Ay perdón Profesora Está cancelar Con azul Ya Hágale clic Sí No Hágale clic Donde aparecen todos Esas bolitas de colores Hágale un clic adentro Y luego compartir Ya Y luego compartir Y ahí se va a compartir Ok Ya vamos a ver Vamos a ver Regrese Qué bueno Miss Pia Usted se retiró No debió cerrar la ventana No le digo yo que La extrañamos Todos lo extrañamos Autogol Autogol Demasiado obediente Voy a cerrar Sí Miss Profesor Te dejo pues Profesor Luis Salud de abajo Dejad de compartir Y ocular No lo estoy viendo A ver Dejamos de compartir A ver Y nuevamente repito El proceso Miss Ya A ver Mientras tanto Miss Marta Buenas noches Sí Miss Marta Aprovechando el tiempo No sale Ya no sale Se quedó trabado Bueno Allá apareció Apareció Ya está Ya está Ya ve Miss Angélica Nos pregunta Profesor Una consulta ¿Por qué cuando usted Nos pidió el video Para subirlo En el canal de YouTube No se pudo Por el tiempo Que duraba el video Miss Angélica Más o menos ¿Cuánto pesabas? ¿Cuánto tiempo era? ¿10 minutos? ¿Angélica? 17 minutos Profesor Pero cuando yo No 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 debería tener ninguna restricción Yo creo que es por el internet Pero igual Incluso en la madrugada Lo quise subir Pero igual quedó En el 99 Y no avanzó Y no avanzó nada más No Luego cuando quise Lo reducí el video Este A la hora que lo quise Volver a subirlo Me dice Ya Un límite De descarga Entonces tuve que ir Este Generar De mi otro correo Recién lo pude subir ¿No? Con En el Con menos tiempo Claro Que raro Yo creo que es por el canal Misa Algo pasa en ese canal Tendríamos que revisar La configuración Como se menciona Ok Profesor A ver si Más adelante Claro que sí Gracias Mis Violeta ¿Cómo vamos? ¿Ya se compartió? Profesor Se ha quedado ahí La bolita No No está apareciendo La bolita Está en oscuro Ya A ver A ver A ver Creo que ya está llegando A ver Ya llegó Ya llegó Ya vemos su pantalla Pero que no salió Ah y ahora que sale Ahora sí sale Eso es por el internet Mis Violeta Hay que esperar un poquito Es por el internet No se preocupe Ah ya Ha salido por otro lado Ahora sí sale ¿No? Ahora haga el clic arriba Mis Donde dice Download Welcome Arriba Arriba Ya un ratito A ver No salió Creo que No logró instalar El programa No logró instalar El programa Sí así es Ese es un efecto Abajo Mis Ese botón Ajá Ahí ahí Hágale clic a esa Abajo 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 Esa bolita negra Hágale clic por favor Ahí A la bolita negra Ah Aquí está en la pantalla ¿No? O abajo Donde está el mío Está abajo El que está abajo Donde está el suyo Y al mío Clic Abajo Sí Clic Sí Clic Y ahí salió Ahí Ciérrelo nada más X X Ya un ratito A ver Ciérrelo Ajá Ya El X El X del centro primero El X Listo Ciérrelo nada más X otra vez Ciérrelo ahí Ya Ya Listo Ahora sí Ya se cerró Ya El programa está instalado No hay problema Ahora sí Dirija hacia arriba A la tercera pestaña Donde dice Download OBS Arriba 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 Muy arriba ¿Dónde está? Más arriba Más arriba Más arriba Ahí 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 No lo cierre Ahí en medio Ahí hágale clic Sí Ya mis Miren Ajá Hágale clic por favor Lo que va a hacer Es entrar a Gmail ¿Se acuerda? Sí A Gmail Ajá A Gmail Profesor Disculpe ¿Cómo se puede poner Una imagen Ahí arriba En la bolita azul Donde está la La V Por ejemplo De la señora La colega Ah Eso se llama Perfil Es una foto Que colocamos Como perfil Ahorita Lo Lo podemos Hacer ahorita Allá Entre por Miss Violeta En la parte De la izquierda Hay un botoncito Que dice YouTube Que está de rojito Un YouTube Dice abajo Abajito Abajo Ahí Ahí Hágale clic ahí Por favor Sí Sí Por favor Hágale clic ahí Listo Miren Facilito Lo bueno que tiene Miss Violeta Tiene un acceso directo A YouTube Ya Esperamos ahí Ya Listo Ya está Televisión salió Uy ¿Qué pasó? Dice YouTube YouTube .com Wow Parece que no Parece que está mal Ya entonces arriba Escriba Escriba manualmente www.youtube.com Ya Pongo W Triple W W W W W W W Ya Falta uno Son tres B2 W Perfecto Ya B2 Falta un W Tres no Ya Sí Ya ¿Le escribo? YouTube Punto No el punto Falta el puntito Ya YouTube Y O YouTube Vengo Sí Yo YouTube Yo V Ya Punto Com Sí Ya A ver Paciencia Es el acto En el que está En el que está Usted me dice Es el El acto Que sabe usted Es la nueva ¿Cuál? No ¿La que está usando ahorita? No Ok No 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 me han dado todavía Hay algo ahí Todavía no le han dado Ok Excelente De a mí Sí Ese es YouTube Parece que el internet Está un poquito lento En ese computador Eso Yo también Hace un día Dos días Se me fue Como las 7 y 5 7 y 10 No me había Estaba terminando Perfecto Yo mandé Ahí un ¿Cómo le llamas? Mandé en el chat Dije que se me fue El internet Quedan 10 minutos Ya mis Vamos A ver Es por la velocidad Del internet Es por la velocidad Del internet Es muy lenta La velocidad Muy lenta ¿No? Sí Pero han salido las batallas Así como si fueran ¿O no tiene que salir Eso, profesor? Sí Sí Lo que pasa es que está cargando Ah, eso es un video Está cargando Ya salió Ahí dice Trae El cine Ya Tom Y ahora Vaya a la parte derecha En el círculo En el circulito Al costado de la campanita Ahí está Al costado Al ratón Ese está un millerri Al costado de la campanita Hay un círculo Va a aparecer un círculo Azul Con la V chica Ya lo vi Al costado de la campanita Ajá A la derecha A la derecha A la derecha En la derecha Donde está la V chica Blanca Con el círculo En el círculo En el círculo azul En el círculo azul Que está al costado de la campanita Ah, en el círculo que dice V Violeta Sí Sí Ajá Ya Pero hay una V Con el profesor Ahí Hágale clic Ya Sí Y luego Escogemos Dice clic Tu canal Crear Crear un canal Ah, miren Por ejemplo ahí Sí Sí, por ejemplo ahí Miss Violeta No tiene canal todavía Vamos a crearlo, ¿sí? Crear un canal Ya Ya Dice clic Listo Sí Ya salió Subir Imagen Dice Ya Pregunta Miss El nombre de su canal ¿Cómo se va a llamar? Violeta Valverde Díaz ¿O le va a poner un nombre especial a su canal? ¿Qué opina? Podría ponerle un nombre especial Puede ponerle Miss Violeta Cualquier nombre El mundo de la Cualquier nombre El mundo de las matemáticas El mundo de las ciencias No sé Lo que usted quiera Ya A ver Borre ese nombre El mundo de la lectura Excelente Muy bien El mundo de la lectura Eso va a ser su nombre Ya Nombre Ya El mundo Es La La lectura Las lecturas o la lectura A ver cómo De la lectura En singular De la lectura Ya La lectura Ya Perfecto Ok De la lectura Ya Ahora abajo dice Crear canal Ok Crear canal Crear canal Ya están girando Listo Y se está creando su canal Su canal se va a llamar así El mundo de la lectura El mundo de la lectura ¿Qué le parece? Y ahorita Exacto Ah Ahorita aparece Y ya está Miss Su canal Ha sido creado ¿Y se puede cambiar el nombre? Sí Se puede cambiar el nombre A ver por favor Ajá Listo Creo que Miss Marta Tenía una pregunta Antes de ir a la personalización Marta Antonieta Ya profesor Gracias Listo Miss Dejamos de compartir Marta Antonieta Vargas Ya pero no pienso que voy a Está girando todavía Hay que poner algo más Sí No Simplemente Vaya a la pestaña que está antes Del Google Meet Y dejar de compartir Ahí póngale esperar Esperar Miss Esperar Ajá El problema Miss Es el internet que usted tiene Ese es el problema Sí Veo que el problema ahí es el internet Es muy muy lento Bastante lento es Ya profesor Gracias Ya Miss Por favor Vaya al panel A la versión que está al costado A la pestaña de arriba Sí Ahí está complicado Esperar nomás ¿Ya qué dice? Sí Vaya a la pestaña del costado Al costado del mundo de las lecciones ¿Qué dice el profesor? Dígame Por favor Welcome Perdón En la parte de la esquina Personalizar, canal, administrar Ahí nomás Su canal está creado Se llama el mundo de la lectura No Ahí nomás Lo que quiero es que deje de compartir Miss Para pasar al siguiente punto Ya A ver Puede dejarte compartir ¿Y a dónde voy a dejar de compartir? ¿Qué es eso? ¿En dónde lo pongo? No lo cierre No lo cierre En Meet Ah, Meet En Meet Pero no lo cierre No lo cierre Porque si no se va a ir de la reunión Ya En el medio, sí Ya ¿A dónde lo pongo? En el medio Ya Abajo dice dejar de presentar Listo, Miss Dejar de presentar En el botón Al costado de la manito En el botón donde está la Ahí Ajá Ahí, ahí, ahí Ahí Y detener presentación Detener la presentación Ya Muy bien Miss Marta, adelante No sé si la escucho Miss Lo que pasa es que no Miss Marta Hola Miss Marta Bueno, parece que no la escuchamos El video no lo puedo observar ¿Por qué? Pero con el link que tengo Que lo guardé Entro a ese video Con el link entro Pero ahí en el canal No lo puedo observar No aparece Puede ser que ese video Que estoy ha colgado Miss Este en otro lado En otro canal Parece que está en otro canal Por eso no lo ve ahí Pero yo he entrado solamente Con el único El único que tengo ¿No? Que es en el Gmail O puede estar oculto también O puede estar oculto Miss Por eso es que no lo ve ¿Lo puso oculto su video? No, no ¿Puedo compartirle? Sí, por favor Comparta Porque es bueno ver esto también Ya A ver Me quedan cinco minutos Miren No se preocupen Mañana vamos a continuar Con la personalización del canal No se preocupen ¿Sí? También se puede borrar Algunos videos Que ya no tenemos que ver Sí Sí se pueden borrar Exacto Profesor Entro por este YouTube ¿No es cierto? Sí, sí YouTube Ya Observen Miren Tengo mi canal ¿No es cierto? Ajá Ahora Aquí ¿No es cierto? No, no, no No, no En su En su círculo En su círculo Donde aparece su Al costo de la campanita No, abajo Ah, ahí Perfil Ah, ya Perfil Perfecto Ya, pero aún así No hay ningún video colgado No hay No aparece en ningún Pero cuando entro en videos Ahí, ahí se veo los videos Claro Pero son videos de otras personas Pues no son de usted, ¿no? No, son míos Son míos Mire, voy a entrar Qué raro Sí Ya No lo cierre No lo cierre Mire Yo antes entraba así Entraba por YouTube Ya Aquí Y luego ponía ver videos Crear videos Acá Subir video Es que si haces eso Usted colga Estaría colgando un video ¿Quién tiene para colgar un? Aquí yo lo cierro Y mire Aquí veo Mis videos que he hecho Pero hace tiempo, ¿no? Están varios Pero el último video No lo puedo encontrar Y Y no sé por qué, pues, ¿no? Y están públicos, ¿eh? No es público No los ha publicado Parece un profesor Ah, ya sé por qué Pero con el link Con el link, sí Ya sé por qué, mis Es porque Por las restricciones ¿Qué le parece si eso Ya no me alcanza el tiempo? Lo vemos mañana Háganme acordar Ah, lo dejo y no más Sí, pero no cierre su canal No cierre Entra a YouTube Ya ¿Qué vamos a hacer ahorita? Me quedan tres minutos Miren, colegas ¿Qué les parece si nosotros Uy, no lo cierre, mis Ay, yo lo dejo A ver, miren Vamos a hacer lo siguiente Todos, por favor Yo sé que están en su canal Están esperando a ponerle coquetón Ponerle cositas Sí, por favor Ponle colores Sí, sí, sí Sí Entre mis, entre mis, Cristina Para ayudarle, ¿sí? Ya, a ver, rapidito nomás Aquí era, ¿no? Sí, quiero terminar con eso Para que puedan ir avanzando Me están preguntando Sobre las tareas de esta semana Sí, ya estoy preparando Las tareas de esta semana Van a ser sencillas Puras capturas van a ser Como siempre Ya, lo van a presentar rapidito No se preocupen, ¿sí? Ojalá, profesor Ojalá No, 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 no confíe de mí Vamos Así es Va a ser sencillo Como la semana pasada Ay Mis, Cristina ¿Puede compartir? Claro que no había compartido ya Toda la pantalla Eran sencillas Compartir promesa listo ya, miren entra a su canal, a ver, si yo les digo entren a su canal, ya deberían saber el procedimiento muy bien, me voy a los nueve puntitos me voy a YouTube me voy a YouTube me voy a YouTube entro al perfil como dice el mismo, muy bien, al perfil digo, tu canal y ya estoy en el canal listo, muy bien ahora, miren colegas, quieren ponerle algo interesante, arriba dice personalizar canal, vamos todos por favor hagan personalizar canal, muy bien cuando entran a personalizar canal YouTube les va a decir, que quieres colocar, por ejemplo a ver, por ejemplo, donde dice información básica vamos por ahí, ya si ustedes quisieran cambiar su nombre del canal, ahí dice Cristina del Rosario Vizcarra Figueroa, si y al costado hay un lapicito si o no, mi Cristina si, aquí está si usted presiona el lápiz le puede cambiar el nombre a su canal ¿no? ah, ya se puede ¿qué pasa? así es por ejemplo, el mundo de las ciencias no sé, el mundo de las matemáticas o su nombre ¿no? depende de usted yo he puesto mi nombre claro aquí puedo ponerlo ¿no? recuerden el nombre del canal jala jala suscriptores si ustedes quieren hacer que su canal sea muy famoso a nivel mundial el nombre del canal es muy importante aprendo jugando claro excelente ¿ven? entonces alguien va a buscar aprender jugando y de inmediato su canal de Miss Mónica perdón, Cristina como ya cambió de nombre va a aprender por ejemplo, abajo dice ¿no? a través de mi canal se brindará información de las diferentes áreas del programa aprendo en casa ¿sí? entonces eso es lo que justamente consiste su canal ¿ya? hágale clic donde dice publicar ahora sí se me fue el tiempo hágale clic en publicar ¿ya? ahora entonces su canal ahora tiene otro nombre Miss si nosotros si nosotros quisiéramos buscar su canal tendríamos que poner aprendo jugando y obviamente aparecerá ahora todos van a hacer esto es obligatorio hágale clic arriba donde dice busca el contenido arriba busca contenido busca contenido o mejor más fácil hágale clic acá me dice usted ahí ajá ahí cuando usted tiene muchos videos 20, 50 videos y quiere buscar un video en especial ese es un buscador de videos por ejemplo ahí vemos el doble para primer grado representamos cantidades profesores ahí está lo que colgué el doble para primer grado me tiene de noviembre aquí estaba ahí está ya ahora hagan lo siguiente miren regresen al canal a ver cierre la última pestañita mis arriba arriba cierre la última a ver arriba ahí sí cierre esta ya muy bien colegas regresen a su canal a ver regresen a su canal listo ahora miren cómo nos suscribimos a un canal miren en la parte de arriba dice buscar no sé si lo puede ver mis buscar arriba acá ahí ahí sí escriban el imperú e l l y n de nada perú sin tilde todo junto minúscula perú enter ya miren enter y miren lo que va a aparecer quien está ahí usted profesor y que tengo que hacer que tengo que hacer que tengo que hacer suscribirme ahí está suscribir y activar qué cosa activarla la campanita campanita y que debo escoger todas 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 listo por favor entren a mi canal suscríbanse y activen la campanita ya profesor usted nos está presionando sí sí los estoy presionando vamos vamos profesor ¿cómo se suscribió? ya entré el imperú pero no sé cómo se suscribe al costado hay un botoncito que dice suscribirse es un botón azul administrar videos personalizar videos a ver Miss Cristina deja de compartir sí para que Miss Maritza lo pueda ver ya miren ustedes son algo de 20 personas se acaban en teoría yo creo que todos se han suscrito a mi canal ya a ver entre mis como los chantajeo ¿no? ¿todas? ¿se marca profesor? ¿todas? sí, todas para que cuando yo publique algo le llegue a la campanita chévere ya chévere Miss profesor yo ya puse pero no sale nada de suscribirse claro es porque a ver entra a YouTube lo que pasa que no está en YouTube entra a YouTube si estoy en YouTube ya profesor denme la bienvenida yo soy su seguidora ya ok de los nueve puntitos mis al costado de la campanita están los nueve puntitos ahí hágale clic ahí no, no está bueno entonces en todo caso uy no, no sé cierre, cierre eso entra a YouTube mejor lo que pasa que como está dentro de su de su canal no lo va a encontrar listo profesor listo muy bien gracias mañana nos enseña a ver los seguidores quiénes son los seguidores el INPERU que más el INPERU ahí les dejo en el uy, ya se pasó son 7 y 23 sí, ya me pasé lo dejo en el chat a ver si me pueden colaborar ya hasta mañana profesor listo mis Maritza mañana lo vemos yo ya estoy ahí hasta mañana hasta mañana profesor hasta mañana gracias listo mis cuídense mucho adiós hasta mañana gracias profesor gracias cuídense adiós hasta mañana profesor gracias estoy emocionada para hacer mañana profesor sí, muy bien esa es la idea que tengamos un video cada uno ¿sí? muy bien hasta mañana muchas gracias Dios los bendiga gracias buenas noches adiós buenas noches gracias